¿Y si el fútbol fuera capaz de frenar una guerra? ¿Y si fueras tan influyente como para conseguir un alto el fuego en tu país? Es una de las grandes historias que rodean a Didier Drogba, uno de los futbolistas africanos más comprometidos con su país. Pero su título más importante no fue ni la Premier ni la Champions, sino ser capaz de frenar una guerra civil en su propio país gracias al fútbol que nacía de sus botas. Era el año 2005 y Costa de Marfil estaba sumida en una profunda guerra civil. El país estaba dividido por dos bandos rebeldes dominando el norte y el gobierno asentado al sur. Solo un hecho histórico consiguió unir a todo el país la clasificación de Costa de Marfil para el Mundial de Alemania de 2006. Tras la victoria por 3-1 contra Sudán, Costa de Marfil capitaneada por Didier Drogba estaría por primera vez en su historia en un Mundial. En ese partido los goles fueron lo de menos. Los jugadores marfileños fueron conscientes de la gesta que habían logrado y tras el partido, Drogba cogió un micrófono y mandó un mensaje de paz para todos los marfileños. Con toda la plantilla arrodillada y ante los miles de aficionados, Drogba les pidió un favor. Ciudadanos de Costa de Marfil, del norte, sur, este y oeste, les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. ¡Perdónense! Un país en África con tantas riquezas no puede caer en guerra. Dejen sus armas y organicen elecciones libres. Ese día Drogba se convirtió en una leyenda en Costa de Marfil porque tras sus palabras una semana después y tras 4.000 muertos en las calles a causa de la guerra, ambos bandos firmaron una tregua. Era el principio del fin de la guerra. Drogba aún sabía que quedaban muchas cosas por hacer para que su país por fin estuviera en paz. Por eso en el año 2006, y tras ganar el premio al mejor futbolista africano, Didier viajó a Boaqué, una de las ciudades más pobres de Costa de Marfil, para compartir su trofeo. Allí, frente a miles de personas, Drogba anunció que llevaría a la ciudad de Boaqué el siguiente partido del conjunto nacional. Al año siguiente, en 2007, Drogba intentó el más difícil todavía, reunir a los líderes enfrentados. Fue precisamente en Boaqué, una de las ciudades más conflictivas durante la guerra y en el partido de la selección contra el conjunto de Madagascar. Más que un partido de fútbol, era un acto de unidad en una ciudad que lo había perdido todo. El momento más emocionante y que generó la unidad de un país entero fue el inicio del partido, cuando el presidente de Costa de Marfil y el líder de los rebeldes, uno al lado del otro, comenzaron a entonar juntos el himno nacional de Costa de Marfil. En el partido, los marfileños vapulearon a Madagascar por cinco goles a cero. Un resultado que quedó en anécdota, porque lo que se había logrado en las gradas del estadio fue mucho más importante que en lo futbolístico. En unas declaraciones posteriores al partido, Drogba confesó que se había emocionado al ver la imagen de ambos líderes cantando al unísono, y que sintió que Costa de Marfil volvería a renacer. El poder del fútbol apareció una vez más. Las labores humanitarias de Drogba continuaron durante los años siguientes. Didier fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además, se ha convertido en embajador de la ONU y construido varios hospitales en su país con una única condición, que los niños tengan asistencia gratuita. Los futbolistas tienen a veces más poder en sus propias manos que en sus botas. El poder de cambiar el mundo. Esa es la verdadera magia del fútbol. El poder de cambiar el mundo. El poder de cambiar el mundo. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!